La trata humana consiste en el rapto de personas para someterlas a la explotación y prostitución, entre otras cosas. Es una forma de esclavitud que aún existe en el mundo. A continuación, presentaremos un reportaje musical de una joven que educa sobre la trata humana y fue nominada por la Fundación Ricky Martin para el premio International Children's Peace. Walter Morcilio y Eduardo Alegría, cantautor invitado, nos cantan la historia de Janisha Bowe. Janisha, ahora mismo estás en la Escuela Superior. Correcto, estoy en el 12º grado, en la Escuela Juan J. Osuna, que es especializada en radio y televisión. Sé que llevo bastante tiempo interesada en el tema de la trata humana. Cuéntame, ¿desde cuándo y cómo llegó esa inquietud por tratar con ese tema? La inquietud al tema fue a los 7 años que mi papá me enseñó una serie llamada Human Trafficking de la cadena Lifetime. Entonces, cuando yo vi esa serie, mostraba lo que era el atrato humano de una manera bien cruel. Yo soy Girl Scout hace 13 años y cuando me tocó hacer mi proyecto de medalla de plata, entonces conozco a la directora ejecutiva de la Fundación, que es Viviana Ferraioli, y ahí me vuelven a refrescar la mente de lo que era el atrato humano y de lo que era la esclavitud, que era el atrato humano y que todavía estaba pasando en el mundo. Y pues de ahí decido hacer mi proyecto sobre el tema. Empecé a dar charlas en escuelas, en mis tropas de Girl Scouts, de Boy Scouts y en algunas organizaciones cívicas. Y pues luego de eso hice otro proyecto un poco más ambicioso, el cual era el proyecto de medalla de oro de Girl Scouts, con un enfoque más internacional, porque en este proyecto ya yo fui a nueve consulados. El consulado de la República Dominicana fue el más que acogió mi proyecto. Y pues luego de que yo termino con mi proyecto de medalla de oro, di otro paso y pues me uní a una organización llamada Unpower Vital Voices, que eso es una organización que trabaja con las mujeres. En este proyecto colaboras con la Alianza Dominicana en Puerto Rico. Cuéntame un poquito cómo funcionó esa otra iniciativa. Dentro de la Alianza Dominicana ellos tienen un programa de alfabetización en adultos que se llama CEMIGRA. Y pues es un proyecto que alfabetizan adultos e inmigrantes y pues yo soy maestra voluntaria allí. Y pues cuando seguí con la lucha y con los proyectos, pues entonces cuando me hubo una organización, me dieron un grant que es como una beca para implementar un proyecto en mi comunidad y pues yo lo decidí a hacerlo en el programa de alfabetización. El no saber, no saber, nos hace presa fácil. El no saber, no saber, nos hace presa fácil. El no saber, no saber, nos hace presa fácil. Nos deja vulnerables el no saber. A falta de líderes, nos hacemos líderes. A falta de líderes, nos hacemos líderes. El no saber, no saber, no saber, nos hace presa fácil. No saber, no saber nos hace presa fácil Nos deja vulnerables el no saber Ella no se va a echar pa' atrás a ver el barrio arder Ella no se va a echar pa' atrás a ver el barrio arder Ella sabe sembrar pequeñas nubes, pequeñas nubes Que encadena, desencadena No saber, no saber nos hace presa fácil 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 Gracias Ginisha por tu compromiso. Interesarnos por los problemas de la sociedad y hacernos parte de la solución es la actitud que nos ayudará a vencer los males del mundo.